Martín Ahí estaba callando, usted estaba con el radio grande Pero usted va a poner el otro, a ver, a ver qué onda ¿Cuál? ¿Cuál va a poner ahora el otro nuevo? O no, el que le quitó el requerido que traía el 510 Ah, lo haces todo, sí, mi tucayo No, ahorita aquí lo arreglamos Eh, esos caen como, eso viene siendo como el Superstar, ese radio Tú en el Superstar, ¿qué canal usaba la 525? Sí, yo pienso que te sé por qué le deben informar las por letras Pero, este, ahí no le llaman cuál era la buena A ver si ahorita, este, la encuentran ahí un cristiano Es que hay al puro ciento Sí, pues nomás es de ahí a elegir 40 Y luego que le pongo un punto ahí, más o menos Este, ¿cómo se llama? Como a este, este voy a decir un puntillo más o menos Hay una, un punto, hay más o menos Bueno, aquí estamos operando la frecuencia Estos cuartos hacen siempre sorreditas en la noche O en la mañana Saludos a usted Si les gusta Como ven ahorita están resonando la cosa Ahí todos, todos los de, o no, Charly Bueno, en su caso tiene una tienda y pues cada rato está ahí Ay, qué caray Bueno, un saludo, bueno A decir de que, a sus cuartos Espero que les guste, que nos esté grabando Y, de pronto Bueno, totalmente un cordial saludo a Romero Charly y Tesla Bueno, un saludo a Romero Charly y Tesla